Puedo oír tu voz en el silencio Siento tu voz llamándome Y aunque quizás yo esté lejos En ti me refugiaré En ti me refugiaré Y si quisiera escapar ¿Dónde podría ocultar? Todo lo que tú has hecho por mí, Señor De ti no me quiero apartar ¿Dónde huiría de tu presencia? De ti no me podría ocultar ¿Dónde huiría de tu presencia? ¿Dónde tus ojos no me podría mirar? Y aún en el extremo del mar Tus manos me guiarán Puedo oír tu voz en el silencio Siento tu voz llamándome Y aunque quizás yo esté lejos En ti me refugiaré Oh, gloria a Dios En ti me refugiaré Y si quisiera escapar ¿Dónde huiría de tu presencia? ¿Dónde podría ocultar? Todo lo que tú has hecho por mí, Señor Todo lo que tú has hecho por mí, Señor De ti no me quiero apartar ¿Dónde huiría de tu presencia? De ti no me podría ocultar ¿Dónde huiría de tu presencia? ¿Dónde tus ojos no me podría mirar? ¿Dónde huiría de tu presencia? De ti no me podría ocultar ¿Dónde huiría de tu presencia? ¿Dónde huiría de tu presencia? Y aun en el extremo del mar, tu mano me guiará, me guiará. Donde huiría de tu presencia, de ti no me podría ocultar. Donde huiría de tu presencia, donde tus ojos no me podría mirar. Donde huiría de tu presencia, de ti no me podría ocultar. Donde huiría de tu presencia, donde tus ojos no me podría mirar. Aun en el extremo del mar, tu mano me guiará. Tu mano me guiará. Tu mano me guiará. Between her confesanna. Del mar de tu presencia, donde tus ojos no meowers madre. Y ahora tu mano me guiará. Un femino del mar de tu presencia, donde tus ojos no me gustaría ocultar. Todas estas cu'renas, que las cosas no me сценan. Y ahora tu mano me guiará. Todas estas cu'renas, que tus ojos no me pueden ocultar. Todas te puedes dar. Todas estas cu'renas organisation, donde tus ojos no me Chocolate te llaman m eyesight. Todas las vías no te свiertas huiría de tu presencia. Todas as cu's turístas, cando las cures esc largas y calurray, Todas las manias y tusofías en un párales. Gracias.